Y vamos a ver algunos ejemplos. Y esta es la pregunta que hemos visto en la sesión anterior. ¿Sabes cómo era el amigo del granjero por las cosas que hacía? Describe cómo era el amigo y da ejemplos de lo que hacía para demostrarlo. Y para dos puntos queremos una característica y una acción. Y esto parecía perfectamente sencillo cuando lo revisamos antes. Entonces, puede haber las dos respuestas o una y no la otra. Sin embargo, en la siguiente diapositiva tenemos algunos ejemplos de lo que escribieron los niños. Y esto va a ser difícil de traducir porque no siempre son coherentes en sí. Así que voy a leer esta lista. Quería poner las cosas bien. Quiere que vuele el águila como las águilas normales y no quiere que sea un pollo. Segundo, ¿hace que el águila sea un pollo? Tercero, ¿he aprendido que el águila es cruel? Era un buen amigo y siempre se ría contigo. Las cosas que pertenecen al cielo, pertenecen al cielo. El amigo del granjero dijo que el águila pertenecía al cielo y no a la tierra. La siguiente, que la naturaleza elija su camino. La persona quería que el águila fuera un águila. He aprendido que los animales deben tener su propia familia como nosotros. Mostró confianza, mostró fuerza porque buscó el ternero después de una tormenta y no se rindió. Y le gustaba probar cosas. Y esto es una selección absolutamente típica. Y en la siguiente las hemos clasificado. A las que damos todos los puntos, era amable, liberó al águila y dejó que se convirtiera en lo que era. Quería poner las cosas bien, quería que el águila volara como hacen las águilas normales y no quería que fuera un pollo. Y es una persona que deja a la naturaleza elegir su camino. Quería que el águila fuera un águila. Estos obtienen todos los puntos. Luego, le gustaba probar cosas que eran una característica. Y luego las cosas que pertenecen al cielo, pertenecen al cielo. El amigo del granjero dijo que el águila pertenece al cielo y no a la tierra. Es acción suficiente para conseguir un punto. Y por último los otros, que no voy a volver a leer, no reciben ningún punto porque muestran que no han entendido. Y el último es especialmente interesante. Mostró confianza, mostró fuerza porque buscó su ternero después de la tormenta y nunca se rindió. Pero es una descripción del granjero y no del amigo. Así que el desarrollo de la guía de puntuación, sobre todo con los niños más pequeños, es una actividad que lleva mucho tiempo y gran esfuerzo. Porque hay que dar crédito, hay que dar puntos a los niños que han demostrado que han entendido y lo habrán entendido a su manera. Pero también hay que descartar los malentendidos. Y por eso hay unas guías de puntuación largas y complejas con muchos ejemplos y muchas maneras de conseguir puntos. Porque es absolutamente necesario en vista de cómo se expresan los niños. Bien, el último trocito de esta introducción al desarrollo de ítems tiene que ver con la construcción de una unidad. Una unidad es un conjunto de ítems que se centra en un determinado estímulo o serie de estímulos. Se llaman distintas cosas en distintos estudios. Nosotros lo llamamos unidad, otros lo llaman un bloque, pero es lo mismo. En PISA tenemos no más de cuatro ítems, a veces cinco ítems en una serie de estímulos. Y en otros estudios es muy diferente. En PISA, por ejemplo, creo que tenéis 16 ítems sobre un solo estímulo. El número de ítems se determina en parte por la longitud del texto. En PISA tendemos a tener textos moderadamente cortos y cuanto más corto el texto, menos ítems. Pero si los alumnos necesitan tiempo para leer mucho texto, pues entonces hay que recompensarles dándoles muchos ítems. Y estos son los criterios. ¿Y cómo se construye una serie coherente de ítems alrededor de una unidad? Típicamente queremos ítems que abarquen un rango de dificultad, como ya hemos dicho un par de veces, y Marian también lo ha dicho, para que haya algo para los alumnos más competentes y menos competentes que puedan utilizar en el texto. También queremos que los ítems tengan una serie de características marco. Típicamente queremos que el conjunto de ítems utilice los distintos aspectos o procesos dentro de las distintas características del texto. Y probablemente tener también diferentes formatos de ítem, por lo tanto puede haber varios, uno o dos ítems de respuesta múltiple y uno o dos ítems de respuesta construida en el mismo texto. Para el tipo de análisis que hacemos, es importante que cada ítem sea independiente de todos los demás, para que un alumno no pueda sacar pistas sobre cómo contestar a una pregunta por la respuesta a otra. Y esto significa que vas incorporando una dependencia entre ítems. Si quieres que cada ítem sea independiente, y esto se debe a que durante el proceso de desarrollo y afino que he mencionado antes, donde podemos empezar con siete u ocho ítems en un texto y lo bajamos al final a solo tres ítems, tenemos que hacer que cada uno de estos ítems sea independiente y que no importe si fallan otros ítems, que ese ítem siga siendo autónomo. Y en la lectura es importante que los ítems como grupo aborden el corazón del texto. Puede ser que empecemos con siete ítems y para cuando pasemos por todos los laboratorios cognitivos, las pruebas de campo, los análisis, que solo funcionen tres ítems. Y estos tres ítems solo tratan aspectos periféricos del texto y hemos perdido todo lo que parece ser la parte importante del texto. Y entonces típicamente abandonamos toda la unidad, porque no queremos que la prueba sea trivial. Queremos dar la sensación en la evaluación que la lectura importa y por lo tanto las preguntas tienen que tener sustancia. Y eso es todo de momento. Así que podemos ahora pasar a preguntas y comentarios. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias. ¿Por qué? Es muy complicado. Tengo dos preguntas con relación a este tema. Primero, ¿por qué cuatro o tres distractores? Porque en total cuatro preguntas y no cinco o tres, como he visto en algunas evaluaciones. Y la segunda es, ¿cada distractor que aparece en una opción múltiple, tiene que medir el mismo proceso o puede medir procesos diferentes? Es decir, si es una pregunta de acceso, los cuatro, los tres distractores más la respuesta correcta tienen que ser de acceso o pueden estar mezclados. Gracias. Bien, empiezo yo. Estamos hablando de ítems de respuesta múltiple. Como sabrás, en cualquier ítem de respuesta múltiple hay un elemento de adivinar. Si solo hubiera dos alternativas, tendrías el 50% de probabilidades de acertar. Y, por supuesto, a medida que aumentas el número de alternativas, el número de opciones, la probabilidad de acertar disminuye. Cuatro alternativas. Se ha encontrado que tiene un buen equilibrio entre no hacer imposible la construcción del ítem al exigir demasiadas alternativas y minimizar el efecto del azar. Si hay estrategias psicométricas para explicar el azar, que indica que el tener cuatro distractores o cuatro alternativas es el equilibrio más o menos más ajustado entre simplemente intentar acertar y encontrar la verdadera respuesta. La otra pregunta sobre si todas las alternativas deben tener que ver con el mismo proceso. Yo en general diría que sí, deberían, porque no quieres confundir al alumno al tener que pensar de demasiadas distintas maneras, de demasiadas perspectivas al buscar la respuesta. Creo que lo que decía Marian antes es muy importante, que el tronco, el encabezamiento de la pregunta debe provocar a los alumnos para buscar una buena respuesta, incluso antes de leer las alternativas. Por lo tanto, no debe ser solo un proceso de eliminación, sino que la clave debería consistir en dar una buena respuesta y solo una buena respuesta. Los tres distractores deben ser plausibles, pero incorrectos, y centrarlos en un solo proceso es un uso más eficiente del alumno en lugar de hacerles pensar de muchas maneras diferentes. ¿Esto contesta la pregunta? En el principio en la evaluación de niños de siete años. Por lo tanto, están en primero. Y cuando les preguntamos, y estoy pensando en un ítem en particular, donde la primera pregunta es muy fácil para orientarles en cuanto a lo que tienen que hacer. Y la clave es una respuesta que está en el texto, y los tres distractores son respuestas que no aparecen en el texto. Son cosas que se les podrían ocurrir a los niños, pero no aparecen en el texto. Así que esto recompensa su capacidad de encontrar la respuesta correcta en el texto, en lugar de buscar una respuesta en su propia experiencia. Así que a veces puede suceder que se mezclan los procesos y las opciones, yo creo, en términos realistas. Porque el set plausible pero incorrecto varía en función de la edad del niño y el tipo de texto y el aspecto del texto que estás evaluando. Y el tipo de error de comprensión que tienen los alumnos. Por lo tanto, no es tan claro como nos gustaría que fuera. Sí, quiero comentar algo más. En algunos campos, sobre todo en las matemáticas, se ha dedicado mucho trabajo al análisis de los distractores, donde el educador matemático piensa en el tipo de errores que típicamente cometen los alumnos cuando hacen un problema de matemáticas. Y el ítem estándar de respuestas múltiples pueden tener que ver con ese malentendido. Y cuando el alumno comete un error y elige uno de los distractores, el profesor puede diagnosticar qué tipo de dificultades puede estar teniendo el alumno con ese concepto matemático. Así que aquí supongo que podríamos decir que los distractores en realidad tienen que ver con diferentes formas de pensar, todas las cuales son incorrectas. Y la clave es la respuesta convencional o buena de resolver el problema. Hemos intentado hacer este tipo de construcción sistemática de los distractores con los ítems de lectura, pero no hemos tenido demasiado éxito. Tal vez alguien en el futuro encuentre la manera de hacerlo bien. Pero supongo que mi forma de pensar es que, puesto que los textos... Bueno, cada evaluación es única de alguna manera, y estamos utilizando diferentes planteamientos y estrategias y conceptos en la lectura, y no hemos encontrado una manera sistemática de medir los errores en la lectura, como han podido hacer en las matemáticas y las ciencias.